Juntos Río Madalena Para la rumba una fiera negrito de mis amores Ábreme y la puerta negro, que me voy para la cumbia Sánchame y los pantalones, que me voy para la cumbia Que me voy, que me voy Que me voy para la cumbia Que me voy, que me voy Que me voy para la cumbia Mi negro a mí me pregunta por qué me meto en jarana Y yo le digo a mi negro, por qué nací eres sana Ni María del Rosario, ay, ni María de la Ojo La hay en el mundo más guapa, ni más gitana que yo Y ábreme la puerta negro, que me voy para la cumbia Sánchame y los pantalones, que me voy para la cumbia Que me voy, que me voy Que me voy para la cumbia Y que me voy, que me voy Que me voy para la cumbia Mi negro a mí me pregunta por qué me meto en jarana Y yo le digo a mi negro, por qué nací eres sana Ni María del Rosario, ni María de la Ojo La hay en el mundo más guapa, ni más gitana que yo Y ábreme la puerta negro, que me voy para la cumbia Más guapa, me voy, que me voy para la cumbia ¡Gracias!